Música Se diga lo que quiera, señora y señores, ese pigón es un parche Señora y señores, razones de que, quejarse Dejo de recta belleza, por muy necesario que fuera el relleno Junto de tu maestra, el alquí talpa viviera Tan seguro estoy como de la luz del día En un pago, doble guía y tierra Nos vaya por su careta y otra vez moriría Música Música